Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Michelle Galván. Pamela tiene el día libre. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El horror de la guerra sigue acaparando titulares. La situación en Gaza tiene en vilo al mundo. Israel intensifica la ofensiva contra los terroristas de Hamas y el número de víctimas lamentablemente sigue en aumento. Nuestro compañero Roger Borges está en vivo con las imágenes y la más reciente información de este conflicto sangriento. Adelante, Roger. ¿Qué cosa aceptaría, Michelle? Regreso contigo. Es lamentable tener que decir que el tiempo apremia en este conflicto bélico. Muchas gracias, Roger. A ti. Y en medio de la tensa situación en el Medio Oriente, un llamado a la comunidad musulmana para una jornada de ira disparó las alertas de seguridad en Estados Unidos. Vamos a pasar de inmediato con Violeta Bastardo a Nueva York, donde la seguridad en las sinagogas y en los lugares emblemáticos ha sido totalmente reforzada porque el terror amenaza. Adelante, Violeta. El país sin duda la situación es mucho más alarmante a raíz de ese llamado de Al Qaeda que incita a atacar también a los religiosos, judíos y cristianos en el mundo entero. Muchas gracias, Violeta, por tu reporte. El odio se recrudece y un diplomático israelí fue apuñado por tu reporte y llovieron las balas durante el régimen. Pero buscan a un violador en serie que agregó. Permítanos hacer una corta pausa, pero antes Borja está listo con un avance de secreto a voces. Adelante, Borja, que se está haciendo viral. Michelle, muy buenas tardes, familia. Continuamos con más de Primer Impacto en vivo. Terminó tras las rejas la alcaldesa de un municipio en México cuando los pobladores decidieron tomar la justicia por sus propias manos. El video de este insólito arresto se ha vuelto viral y Borja tiene los detalles en su secreto a voces de hoy. Cuéntanos, Borja. Bueno, pues Michelle, lo has dicho muy bien. Yo creo que es que es un acto totalmente insólito, nunca antes visto, por ejemplo. No sabemos qué es lo que tenía en la mano este hombre, pero lo que sí está claro es que era un objeto punzante. Veremos a ver si no le ha pegado alguna enfermedad. Definitivamente. Yo creo que será muy importante que las víctimas se sometan, como lo comentábamos anteriormente, a exámenes de sangre para detectar cualquier anomalía. Y sobre todo, qué insólito que esto ocurra a plena luz del día y que afortunadamente un hombre se dio cuenta y pudo defender a su novia y ponerle un alto. Y qué lástima que los policías que estaban ahí no pudieron detenerlo, porque entonces eso quiere decir que este tipo sigue siendo de las suyas. Totalmente, y a saber, antes ahora tiene una inyección, pero a lo mejor mañana tiene una navaja o por qué no pensar en una pistola. Es decir, en fin, yo creo que lo bueno es que la difusión de estas imágenes y la viralización de las mismas creo que puede ayudar para dar con el paradero de esta persona. Así que yo sé que este programa es muy visto también en República Dominicana. Ojalá alguien pueda reconocer a este agresor y podamos meterle en prisión. O que tal vez salgan más víctimas, ¿no? Correcto. Y también puedan denunciarlo. Es muy importante la denuncia, Borja, en este tipo de casos, sin lugar a dudas, porque no sabemos, el saldo de la locura de este sujeto puede ser catastrófico. Totalmente de acuerdo contigo, Michi. Muchas gracias. Gracias, buen fin de semana, familia. Tenemos más por ustedes que un violento incidente. Vamos a otros temas de entretenimiento y es que acusan al rapero 6ix9ine de irrumpir en un estudio musical en busca de su pareja, Yalina Mas Viral. Y al no encontrarla, arremeterá golpes contra varios productores, incluso técnicos, por lo que ya pesa sobre él una fuerte denuncia. Desde República Dominicana, Indira Navarro nos ha... Y saltó a la fama por ser la ganadora de un reality show transmitido en México. Y fue tanta la aceptación de esta joven influencer transgénero que ya tiene su propio programa y está además disponible en nuestra plataforma de VIX. Desde la Ciudad de México, Miriam Guzmán nos lleva a conocer a Wendy Guevara. No se la pierda ahora en VIX. Y regresa el musical On Your Fit, inspirado en la historia de Gloria y Emilio Estefan. Daniel Oaganosa habló en Los Ángeles con el director y el coreógrafo puertorriqueño, Luis Salgado, que tiene su cargo la gira nacional. Vamos a verlo. El call, no se lo pierdan. Y lo hemos visto en la pista de Mira Quién Baila, la revancha, pero muchos no saben que las drogas y el acoso sexual han tocado muy de cerca al actor español, Adrián Lastra. Sherlyn González habló con él en Miami y tiene sus reveladoras confesiones. Veamos. Cuentas con todo nuestro apoyo, muchas felicidades. Y tenemos más, una admirable historia de lucha, talento y superación, por supuesto, en esta gala de Mira Quién Baila, la revancha, este domingo a las 7, 6, centro por Univisión, que usted no se puede perder. Pero vamos a una pausa y antes vamos a ver las imágenes de un duro azote de la Madre Naturaleza que nos presenta Jackie Guerrido. ¿No es así, Jackie? Así es, Michelle. Muy buenas tardes. Una fuerte tormenta. Los esperamos después de la pausa para hablar de las condiciones del tiempo para este tan anhelado fin de semana. Ya regresamos. Continuamos con más de Primer Impacto en Vivo. Retiran del mercado casi medio millón de mantas y de baberos para el tiempo el fin de semana tan esperado. Y regresa en vivo. Eclipse incluido. Muchísimas gracias, Jackie. Y tenemos más. Continuamos con más de Primer Impacto en Vivo. Un DJ de ascendencia salvadoreña. Es un joven único en su clase, con gran talento, aunque su estado de salud es delicado, pone a muchos a bailar y lo hace desde su cama. Desde Los Ángeles, Tony Andrades nos presenta esta inspiradora historia de Daniela Maya. Y como verán, su vida es la música. Qué historia. Y aunque goza de gran popularidad, ha sido víctima de ofensas, pero ha aprendido a que eso no le afecte, bloqueando a los que no aprecian su gran talento. Y con esta inspiradora historia cerramos la semana. A nombre de todos los que hacemos posible Primer Impacto, gracias por su confianza.